Algo que las mujeres embarazadas nunca deben dejar de lado es los controles, los controles son sumamente importantes. ¿Por qué? El doctor Elmer Huerta nos dice a continuación. Doctor, buenos días. Buenos días, Mabel, Carlos, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, hoy día vamos a hablar del cuidado prenatal, del control prenatal, que es un elemento importantísimo en la salud reproductiva de la mujer, es un elemento también muy importante en la salud pública de un país. La salud pública de un país puede medirse entre muchos otros parámetros por lo que se llama la mortalidad materna, es decir, cuántas mujeres mueren durante el embarazo o en los 42 días después de haber dado a luz. Eso se llama mortalidad materna. Y en el Perú, les cuento que, por ejemplo, en el año 2019, antes de la pandemia, 302 mujeres fallecieron por mortalidad materna, o sea, durante el embarazo o en los 42 días después del parto. 302, 2019. Al año siguiente, el 2020, ya en plena pandemia, subió a 439. Y el 2021, el segundo año de la pandemia, el año pasado, subió a 493. La razón de esto, nos dicen los expertos, es COVID-19. El virus infectó a muchísimas mujeres embarazadas y se convirtió en la causa número uno de muerte de la mujer embarazada. Así es que este año ya las cifras están corriendo y parece que va a mejorar, pero esto pone en el marco lo que es el control prenatal, además. Para que la mujer tenga control prenatal, es decir, para que ella, desde incluso antes del embarazo, empiece a planificar cómo va a ser su salud, si sale embarazada, luego cuando ya sale embarazada, tiene un proveedor de salud que la controla y luego viene el parto y viene el periodo de puerperio. Se necesitan dos elementos, como en todo, en salud pública. Uno es la educación de la mujer, que la mujer esté alerta, que sepa la importancia de su control prenatal y que busque un sitio a donde lo tenga que hacer. Y el otro es ese sitio, precisamente. Es la labor que tiene un Estado, que tiene un sistema de salud para darle a esa mujer el lugar al que ella quiere ir. ¿De qué vale tener una mujer educada, motivada, que quiera hacerse su control prenatal y la posta médica más cercana queda a 100 kilómetros de su casa o no hay? Entonces, esos dos elementos son importantes. Ya cuando la mujer decide querer familia, entonces debe empezar, incluso antes del embarazo, elaborando un plan para su vida reproductiva, adoptando un estilo de vida saludable, con alimentación saludable, durmiendo bien, dejando el alcohol, el cigarrillo, etc. Y hay un medicamento que la mujer debe tomar cuando ya planea tener sus bebés. Se llama ácido fólico. Este ácido fólico es una vitamina del grupo B que cuando se administra antes del embarazo puede prevenir lo que se llaman los trastornos de la espina bífida que se producen cuando no sueldan bien las vértebras en la columna vertebral. Entonces, tener sus vacunas al día, alcanzar un peso saludable, hacer actividad física. Es decir, todo eso se hace antes. Una vez que ya la mujer está encinta y va a sus controles médicos, obviamente hay que elegir un lugar al que hay que ir, dónde va a dar a luz, los exámenes que se tiene que hacer para descartar presión alta, diabetes, etc. Que día los hace el proveedor de salud, controlar la actividad del bebé, con las pruebas de sonogramas regulares, los controles prenatales, determinar si la mujer está en un embarazo de alto riesgo o no. Es decir, ya viene el trabajo del profesional de salud para asegurarse de que la mujer tenga un embarazo saludable, un parto saludable y que su periodo de puerperio sea también saludable, Mabel Carlos. Es decir, es todo un proceso. Pero acá dos elementos son importantes. Que la mujer esté educada, dispuesta, alerta a hacerse su servicio y que el Estado y el sistema de salud le provea de ese lugar en condiciones de calidad. Usted lo ha dicho clarísimo, doctor. Educación sexual, pero también una discusión que no se da hace mucho tiempo en nuestro país, que es planificación familiar. Eso es sumamente importante también. Ser dueñas de nuestro cuerpo, decidir cuándo tener hijos y en esas condiciones poder también dar a luz con todas las garantías de salud, pero que tienen que ser también parte de una política pública. Qué importante discutir sobre estos temas, doctor Huerta. Esto es importantísimo porque Mabel ha dado un clavo. Esto es salud pública. Esto es salud pública. Si te das cuenta, ¿verdad? No solamente es que sí tomo la presión a la mujer, que le hago su sonograma. No. Estamos hablando de macro. Estamos hablando de un sistema de salud. Estamos hablando de educación, de proveerle educación y facilidades para control familiar, etc. Es salud pública. Pura salud pública esto. Doctor, lo escuchamos hoy por la tarde a las 5. Sí, hoy día vamos a tener una conversación sumamente importante, Mabel Carlos, con el vicepresidente de Moderna, de la compañía Moderna para América Latina. ¿Y sabes cuál va a ser el tema de conversación? ¿Cuál es el futuro de las vacunas contra COVID-19? ¿Necesitaremos dosis bivalentes, trivalentes, como son de la gripe? ¿Cada cuánto tiempo serán? ¿Cada seis meses? ¿Cada año? Es decir, ¿quién la va a necesitar, todos o solamente las personas de riesgo? Esta conversación vamos a tenerla con el vicepresidente de la compañía Moderna, que nos va a hablar sobre el futuro de las vacunas contra COVID-19. El número de la salud es muy informativo el día de hoy. Es el número tres. Y la parte del cuerpo humano que vamos a aprender es el glomer.